Yo le pido ¿Qué quieren? Yo le pido, ¿qué quieren? Eso no sé cómo llamaban ¿En el mismo vaso? ¿O que le cambie de vasito? O si no, uno de esos, Coco Loco Coco Loco, en el mismo vaso que lo puso No, otro nuevo, acá más Acabó, ahí tenés uñas, si ya Al show, sí, al show, no, el show es familiar, supuestamente ¿Cómo así? Sí, pues sí ¿Por qué en la disco? Por Day A veces hay que hacer la disco, aquí en el bar No Y como, si con una cosa, al menos que alguien Sabe qué puede hacer Que la Gladys, que el mono va a ir Que te lo des, pero no se pueden quitar Ah, ya, ah, pues ya sé ¿Por qué no te pidieron nada vos de menor de edad Que ya es que viniste ¿Por qué hiciste vos el trueque por ahí o a? O lo pintó Con razón Le tocaste a ti No, es que le hago yo, así Qué rápido Dicen que está tardado Esto Ahorita ya no hay nadie No, no No, no Despedida Yo estoy como Yo creo que Hay que vengar, verdad Que sanamente, verdad Se puede vengar sanamente, verdad Eso, eso, eso Salud por eso Salud, salud Para que están sanamente Sanamente, sanamente Salud 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 Se llama Cubo y tomate sin alcohol Pero No, pero si le decimos Va chicos Son las 6 y 38 A las 7 Como aquí estamos cerca A las 7 y 10 Nos vemos En la entrada de este restaurante Allá ¿Dónde la entrada? ¿Dónde la entrada? Para comer Para la cena No come No tome mucho de esto Porque la va a quitar Bueno, si usted quiere Seguir tomando aquí Siga tomando Pero así Cuando vaya a comer Va a estar empanzada El puro líquido ¿Dónde la entrada? 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 El maestro No, no, no 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 Me anda cayendo No lo conoce No lo conoce ¿Qué pasó? No lo conoce No lo conoce No quiero una Hola, tía Yane Lo siento Tengo que pedirle una Ya usted lo conozco, Maitro Lo he visto en algún lado Fíjese Gracias Me das permiso Gracias, don Chep No, no, es el mejor hijo Que hemos conocido Y una Una le dejaron Me voy cuando acaban Vaya Chep 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 Nos vemos Chep 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 no porque no no porque yo me refiero de vacaciones yo me refiero que él no no es porque no tenga que pedirle permiso a nadie sino que le hace lo que quiere pues vaya no por permiso ni nada de cuantos años como dios y este pueblo perdido Bueno, voy a pedir otro. Lo que me gusta es que no tengo como hacerlo, pero me gusta hacerlo. Divertirse. Eso. ¿No se ha aburrido todavía ahora no acabarle? ¿No se ha aburrido todavía? No, hay días que sí va, pero hay días que... No, yo digo aquí, ahora, desde que llegó hasta ahorita no se ha aburrido. No, yo sigo caminando. Ah, pero usted caminando. ¿Le gusta andar con el bingo? ¿Le gusta andar con el bingo? ¿Se la ganó la botella? No, faltaron dos números. ¿La camisa no? Dos números. ¿Ni la camisa? Nada. ¿Y cuándo toma la decisión de venirse para acá? ¿Hoy en la mañana? ¿Me escuchó a la plaga? En la tarde, ¿eh? Ah, o sea que ya me escuchó que venía, ¿no? El caminario me invitado, ni me dijeron, me dijo así. Y todos me invitaron, lo que pasa es que no estaba indifíente. Cuando yo para acá me tiró, yo para casa de mi viejo. Y como la plaga no va a estar, me vi por el lugar donde yo estoy solito. Y se viene encontrada con la plaga aquí, ¿no? Y todos le quitamos, me dijeron. Le quitamos las uvas, yo traía un bolado de esto, yo lo quitaba. Si no puedes con la plaga, únete. Y ahorita es que venga a comprar. Y mire, y me contaron que andaba con su chava aquí, Chef, es cierto. Así me dijeron, allá anda con una chava, me dijeron. ¿Qué es lo que le dice el zorro? Ajá. Zorra, le dice. ¡Jajaja! ¡Qué zorra! Yo lo encontré por la sede, no se le respondió. Vámonos. Vámonos, igual de cámara. Qué suerte la he dicho. Es un cerde. Igual como la... Dicen que aquí está ese patamar. ¿Es que ya está tirado? Todavía no. Sí, no hay. Ah, tantas fieras todavía. Un ángel. Sí, 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 sí. Sí, gente, qué suerte del zorro, dice. Beco que traía a otra gente a pasear aquí también, va. ¿A qué? ¿Usted lo dice por el mico? Por el mico. Miren, ve que le dije yo que no estaba solo en la habitación el sapo. Ajá. Cierto. Yo sé que el sapo no jugó solo. Aquí, a ver si, ¿cómo lo vieron? Sete de re... Sapo desbraciado. Dos, te viniste con tu chava. Con razón, no salió. Y supuestamente venías a disfrutar el cumpleaños de tu mamá, ¿verdad, desgraciado? Sete, cumpleaños. La publicación de la noria. Viniera a disfrutar en mi familia. De Cameron. Con razón este desgraciado, todo débil, llegó a trabajar ese día, ¿verdad? Con razón pasó todo el día. Con razón pasaba en el cuarto todo el día, desgraciado. Me da permiso de venir cuatro días con mi mami. Por favor. ¿Y cuál fue la excusa que me sacaste el permiso, desgraciado? A mi madrina le dije. ¿Y cuál fue la excusa que me sacaste el permiso? Me dijiste por qué, con qué intención de venir a disfrutar qué. Ajá. En familia. No, me dijiste el cumpleaños de mi mamá. Pero a él tiene las tres días para andar por la chava. Era el de tu mamá. No, el mío, 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 mío. Es de mi madre el 14 de febrero. Ah, pues si te lo merecía. Pero a él tiene las tres días para andar por la chava. Cuando yo cumpleaños de los 18 años, ¿puedo venir con mi mamá? Pero aquí yo le voy a pasar mamá, mamá, mamá. Trata de los 18. Trata de los 18. Trata de los 18 me ha dado permiso. Ah, así no invitaba a todos otros. No, 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 solo yo. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Pero es que, mira, lo que pasa es que el sapo me dijo, la madrina, yo por la madrina, lo hice sinceramente. Voy a ir al cuarto ya para. Sí, ya cambia. Decirle a la MOC también que voy a cambiar. Pues si, Chepe. Para todo, para ir al restaurante. Ah, sí, pues sí. Pues si, Chepe, ¿a qué hora va a ir a comer ustedes que tienen la reserva? Las ocho. Le invitamos a las 7.15. 7.15, ¿qué le vamos? Vamos. Lo invitamos, ¿usted paga a las 7.15? No. Aquí ha regalado. No, yo le pago a usted, yo le pago. Por eso le estoy invitando. Por eso le quería sacar la cena porque sé que es gracia. En lugar de aprovechar, decirle que le va a pagar a él para que la próxima le... A las ocho. Amado. A las ocho. Y si quiere tomar, y si quiere tomar. Yo le invito, yo le invito a tomar. Yo le invito a tomar lo que quiera. Ah, mira, la dejo ahí la misma, cheque. Ahí sí, quitarlo vos. Sí, sí. Sí, sí, ahí le gusta bailar. ¿Cómo se puede quitar la punta? No. Yo tengo la solución. Yo tengo la solución. Si es puede, facilitar. Ah, tomando un plumón negro, 90. Ah, cierto. El diablo lo puede. El diablo lo quita de esto. Sí, bueno, está experto, está experto. Esperamos que no le das vueltas, todas son blancas por debajo. Tenemos que revisar el color ahí. No, siempre vamos así en pelotas. No, no, en el brazo. Tienes razón, díjese. Doble. Ajá, se puede doble. Y lo hace doble, ¿va? Si se me arruina. Se me arruina. Si se me arruina. Ah, sí, se me arruina. Sí, es que... Sí, porque dijeron que tenía costo adicional, Diego. La pulsera. ¿La pulsera? Decía, no, eso no es... La llave, escucho yo. ¿Qué cuesta el día aquí? La llave y la pulsera. ¿La qué? El pasadía, porque el del día venía. Ah, el pase solo el día. Porque ahí dice el costo, si el extravía esto o lo arruina, el costo del día de que... Si el extravía, si lo pierde, que se lo vuelvan a poner, vale todo el extraño del día. Ajá. Y aparte, por pagar la pulsera, vale 5 dólares. ¡Vuelta! No, a mí me quedó de dónde estar perdiendo la llave. 40 dólares. Ah, ¿ah, hoy sí te pasó? Hoy sí, ya, ya. Ya no, tranquilo. Sí, sí, sí. Vaya, entonces, Chepe, lo invitamos, 715. Va. ¿Usted más allá? De calor. ¿O será que ya la he hecho? ¿Será que ya la he hecho? ¿Será que ya la he hecho? ¿Usted toma, Chepe Acevedo? ¿Usted toma de vez en cuando? Nunca, nunca, nunca. ¿Y el que mi vecino haga el 4? Ay, ella no lo voy a hacer. Que haga el 4 o 4. El vecino de que haya en Cancún, de verdad, me olvidó poner así a ustedes a ver si le podían hacer. No, 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 no. No, no, no. Si la yo andaba bien, la yo no te lo hubiera podido hacer. No, no, no. Si van a poner, si van a poner, pero de otra forma. Ah, no hacerle 4, sino que en. Ah, ok. Es que si el no podía ir a cuenta. No, no, no. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No es cierto. Es que hay que malcanabuso. No sabe. Sí, no, así. Vamos a ver. ¿Qué tal la vista de la chavita aquí en bikini, una que otra o algo? No. Nada, nada de eso. No, 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 nada de eso. Es que nada. 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 Y usted me dijo. Es que ir a viciar dijo. Y qué diablos nada. Uno cuando está comprometido no tiene ojo para nadie. Ni hombre. Guau. Es que cuando va bien. Desde que llegamos le digo. Ay, chistín. Ah. Chistín. Está dejando mal parado los hombres. No, yo si he visto cosas bonitas. Preguntas. Que barbaridad. Ya parece el chico. Vos, me nomás se enamoran y ya. Se olvida que existe la mujer. Y ya tiene la atarraya. Pues sí, por aquí vienen a quedar como campeones. Miren. Como los hombres fieles. Ay, para que eso sí. Es show, es show, es show. A cambiarnos, vamos, pues. Ah, creo usted que por eso. 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 Chicos, foto. Ay, me la he marcado, son de gran cara. Mira, a esa ninja la han dejado mal parqueada ahí. Sí, por ahí. Sí. Ah, qué hija es. Chau, gar. Foto. ¿A dónde? Sí. Sí. Sí.